Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 4 del segundo módulo del curso MOB de Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula el sistema RSA. En el tema de hoy comenzaremos la criptografía de clave pública y el sistema más difundido, el RSA. Este se basa en la estructura multiplicativa de los anillos de restos modulares, por lo que veremos las aplicaciones directas del tema anterior. Vamos a explicar un poco lo que significa la idea de los sistemas de clave pública. Los sistemas criptográficos que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo el DES o el AES, se basan en la existencia de una clave conocida por tanto el emisor como el receptor del mensaje, con la que se pueden cifrar y descifrar mensajes. Esencialmente es la misma clave la que se utiliza para cifrar y para descifrar. La idea de la clave pública es la separación de la clave en dos partes. Una parte de la clave, que como su propio nombre indica, será una parte pública de la clave y una parte privada. la clave pública de la clave o la clave pública se utiliza para cifrar. Y la parte privada de la clave o la clave privada se utiliza para descifrar. Entonces, si un usuario quiere enviar un mensaje a otro usuario con el que puede ser que no haya tenido ningún contacto previo y por lo tanto no han podido intercambiar claves, puede acceder a un directorio público en el cual estén todas las claves públicas de todos los usuarios. Y entonces, esa clave solo la podrá utilizar para cifrar mensajes. El receptor del mensaje es el único que conoce la parte privada de la clave y por lo tanto es la única persona que puede descifrar el mensaje. Eso hace que las comunicaciones sean seguras, porque cualquier persona que intercepte el mensaje puede conocer la clave pública, pero no conoce la clave privada y por lo tanto no puede descifrar mensajes. Solo se pueden emitir mensajes, pero no se pueden recibir mensajes a no ser que seamos el usuario válido que conoce la clave privada. Evidentemente, la clave pública es que la clave privada deben estar relacionadas de alguna forma y en teoría se pueden calcular una a partir de la otra. El problema es que, utilizando los tamaños de claves adecuados y los algoritmos que vamos a ver a continuación, el cálculo de la clave privada a partir de la clave pública es un cálculo inabordable con los ordenadores que existen actualmente. Entonces, se puede considerar que el sistema es seguro porque no tendríamos tiempo para poder calcular o para poder romper la clave pública, es decir, calcular la clave privada alciada a la clave pública. Vamos a ver el método probablemente más conocido del sistema de clave pública, que es el sistema RSA. El sistema RSA se basa en una operación que se llama la exponenciación modular. La exponenciación modular, vamos a explicar primero el algoritmo de exponenciación modular y luego veremos cómo se aplica para el cálculo del RSA. La exponenciación modular significa que nosotros estamos en un anillo de recto Zn, para un n que será un número muy grande, y tenemos que calcular, dado un número x, tenemos que calcular un número x elevado a k módulo n. Bueno, vosotros podemos pensar, ¿cuánto es x elevado a k? Pues x por x por x por x por x, k veces. Pero x y k va a ser un número que puede tener perfectamente mil cifras. Entonces, calcular x elevado a k de esa forma es totalmente inviable. Vamos a ver cuál es el algoritmo que se utiliza para hacer este cálculo. Para hacer este cálculo, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a verlo con un ejemplo que será la forma más sencilla. El ejemplo que vamos a calcular es el mismo que tenéis en el pdf adjunto, que es el número 165 elevado a 277 módulo 493. Entonces, en este caso, nuestro x vale 165, nuestro k vale 277 y nuestro número n es 493. Bien, pues para hacer este cálculo, lo primero que necesitamos son las cifras binarias del número k. Entonces, ¿cómo se calculan las cifras binarias de un número? Pues aquí tenemos el 277. Para calcular las cifras binarias de un número, lo que se hace es ir dividiéndolo por dos y calculando los restos sucesivos. Entonces, si 277 como es impar, el resto nos va a dar uno y dividido por dos es 138. 138 es par, por tanto, resto 0 y dividido por dos es 69. Impar 1 dividido por 2 es 34. Par 0, 17. Impar, resto 1, 8, 0, 4, 0, 2, 0, 1, 1. Este es el algoritmo habitual para el cálculo de las cifras binarias de un número, de tal forma que el número binario correspondiente al 277 es el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es decir, esta es la menos significativa y esta es la más significativa. Vamos a escribir el paso y, este sería el paso 0, el paso 1, el paso 2, el paso 3, 4, 5, 6, 7 y el paso 8. Bueno, lo siguiente que tenemos que calcular, luego explicaremos por qué, es, ponemos el número x, 165 en el paso 1. Y entonces calculamos 165 elevado al cuadrado. Bueno, 165 elevado al cuadrado, si lo calculamos es 27.225, pero lo tenemos que hacer módulo n. Esto sería 493 multiplicado por 55 más 110. El resto de cuadrado que escribimos aquí. Ahora calculamos el 110 elevado al cuadrado. 110 elevado al cuadrado serían 12.100, que es 493 multiplicado por 24 más 268. Por lo tanto, 110 al cuadrado módulo n es 268, que es el número que escribimos aquí. Vale, 268, vamos haciendo lo siguiente, elevando al cuadrado siempre el paso anterior. 339, 52, 239, 426, 52, 239. Vale, y ahora, estos elementos los vamos a llamar x elevado a 2 elevado a i. Cuando esto valga 1, vamos a copiar el número, 165. Y cuando valga 0, simplemente lo ignoramos, 268, 52, 239. Bueno, pues hemos copiado en los casos en los que vale 1, hemos copiado el número, y cuando vale 0, pues lo hemos ignorado. El producto de estos números, x elevado a k módulo n, va a ser igual a 165 por 268 por 52 por 239, reducido módulo n, que si hacemos la operación, nos queda que es 326 módulo n. Haciendo esa la operación. Bueno, este es el algoritmo que hay que hacer. Vamos a ver, vamos a ver cómo se implementaría este algoritmo en search. y la derecha. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15,, 16, 16, 17, 16, 17 , 20, Bueno, vamos a formar una variable de acumulador, que es la que nos va a ir acumulando estos productos de aquí, y inicialmente le damos el valor 1, y multiplicaremos por los distintos elementos que nos van a ir apareciendo. Entonces, mientras que K es distinto de 0, vamos a ir dividiendo por 2 y calculando el resto. Si el resto es 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el resto es 1, este elemento lo tenemos que meter dentro del acumulador. Entonces, x es igual a x, el acumulador es igual a acumulador por x módulo n. Es decir, metemos este valor, y luego actualizamos todos los valores. Si el resto es 0, no hacemos nada. Tenemos que actualizar los valores. Los valores para actualizarlos es el x en cada paso se eleva al cuadrado y el K se divide entre 2. Bueno, pues una vez que vemos esto, rendo un acumulador. Ya nos lo tendría calculado. En el PDF adjunto podéis ver la justificación de por qué este algoritmo calcula realmente la exponenciación modular. Vamos a ver cómo se aplica esto para calcular el cifrado RSA. Para calcular una clave RSA necesitamos P y Q, dos números primos muy grandes y tomaremos N, el producto de esos dos números. Esos dos primos son desconocidos y serán números muy grandes para que el número N no nos desvele, no se pueda factorizar fácilmente. Necesitaremos un número E. Normalmente el número E se toma de 65.537 en los estándares, pero en realidad se podría tomar cualquier número que fuese co-primo con la función phi de Euler, recordemos la función phi de Euler, en este caso es P-1 por Q-1. D es el inverso de E módulo phi de N. Es decir, que E por D es igual a 1 más T por phi de N, para algún valor entero T positivo o negativo. Bueno, pues entonces, ¿cómo se calcula el cifrado con RSA? Si nosotros tenemos un mensaje M, lo tenemos que descomponer en números que estén en ZN. En uno o varios, bueno, pues si el número N podemos pensar que es un número de 2048 bits, entonces lo podemos partir en bloques de 2048 bits o un poco más pequeño, si queremos asegurarnos que esté por debajo del límite. Y entonces, esos números X, lo que tendremos que ir haciendo es, para cifrar, calcular X elevado a E módulo N, para cada uno de los trozos del mensaje XY. Esto será el cifrado. Y el descifrado será elevar a D. Entonces, la clave pública es el número N y el número E. Y la clave privada es el número N, pero como N es público, podemos considerar que no forma parte o sí de la clave privada. En realidad, lo que tenemos que mantener oculto es el valor de E. Entonces, el que conoce D es el que puede descifrar y E y N lo conocen. Esto sería público y, por tanto, podría enviarnos mensajes cualquier persona. Bueno, la demostración de que esto es correcto y que funciona lo tenéis en el PDF adjunto.